Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Nayeli no pude desimular al ver a este chico muy guapo, y mira como se comporta, y quedan de acuerdo para verse cuando ella viaje a Chile, en espera de su encuentro veamos. Gracias chicos, gracias. Gracias a toditos. ¿Gente? Vamos a mirar, y entramos. Jujen a una amiga. ¿Amiga? Sí, amiga. ¿Por qué no es un amigo? Ah, un amigo, no, un amigo está bien, no sé. Es que las mujeres tienen más amigas que amigos. Cuenta, yo pienso. Es que dije, amiga. Amiga, amigo, amiga. Gente, 400 puntos y top 98. Gracias. Ahorita llegamos. No, ya vino a rechazar. Dime. A veces. Órale, 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 órale. A ver, a ver, a ver, a ver quiénes están libres. Amores. Full tiqui tiqui, full tiqui tiqui. Chicos, está cerquita, chicos. Robert. Ya casi, ya casi entramos. Gente, 400 puntos y estamos al top 98. Ya tengo sueño, mi abuelo. Yo también. Robert, gracias. Gracias. Porque está tú ahí. Gracias, chicos. Gracias. A ver si no tenemos a nadie en activo, hombre. Vamos a invitarlo. ¿Cuál es su amante? No. A ver, a ver, a ver, a ver. No, chico, no. No, me rechaza. Inviten, inviten. Me rechaza. Puño de mar. Ya va. Val, buena. Muchísimas gracias por tus toquecitos a la pantalla. ¿Qué es lo que, papá? ¿Qué es lo que, Manuel? Amores, full tiqui tiqui. ¿Qué es la pantalla? Gracias, Ulcer. Gracias, brothers. Alguien aceptó, creo. Gente, 100 puntos. Top 98, 100 puntos. Gracias, Ulcer. May, gracias. Robert, bien. ¿Y tú? Soy Ara está activa. Ah, no, Soy Ara está activa. No, soy Ara está activa. No, soy Ara está activa. A ver que está libre. ¿Por qué? No, mamá. No, mamá. No, mamá. Es que ella está haciendo retos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no creo que ahorita. No, no creo que ahorita. No, no. Por eso. Vamos, chicos. Vamos. Gracias, papá. Vamos, chicos. Alice. Hola. Hola. ¿Cómo está, beijito? Ah, ya no, ya no. Hoy sí ya nos mandaron por fuera. Saluditos. Bienvenido. Hoy sí nos mandan por afuera. Oh, gente. Estas personas son muy fuertes. Te tengo unos puntos. Este está todo apoyando. Hoy sí. Esto se puso bueno. Nos pueden mandar afuera, zapitos. Vamos, chicos. Vamos, gente. 100 puntos y top 98. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. Ah, sí se borró. No sé cómo se borró. No sé por esto. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos, vamos? Grande pas CDs. Vamos, vamos, vamos. Vamos para arriba de la cara la Nayeli. Digo que está guapo. Ivángas. Ah, claro. Gracias por el pel situ. Ayeli. ¿Nayeli, dónde tú estás? ¿Y quién gracias? Mira, un chico dejenos azules. Nayeli. ¿Nayeli? Son azules. Chico, gracias a todos por el apoyo, ¿vale? No, vendo, vendo, ¡cómo la tienes! Gracias, mamá, loving poverty. Vamos chicos, no nos confiemos, no nos confiemos que te ganan. Gracias. Están para mirar lo mejor. Vamos chicos. Marisa, gracias. Vamos por eso, uno por eso. Maldita. Vámonos por arriba. Mi gente, ellos tres son muy fuertes así que vamos a botar la pantalla y te compartamos. Toma 98, a uno estará en el tomo 98. ¡Gracias! ¡Más y gracias! ¡No vas dejando, no vas dejando! ¡Mi muchachito! Que creo que ya se fueron todos. ¡No vos, tenemos a Anita! ¡Anita! ¡Mira la Carolina! ¡Tenemos a Buse, tenemos la herpes! ¡Buse, gracias papá, gracias! ¡Que vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Que no lo canquen! ¡Que el bonito que se vaya! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Que el bonito que se vaya! ¡Que el bonito que se vaya! ¡Gracias, Oscar! ¡Gracias, Oscar! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, pegado! ¡Vamos! ¡Gracias por los trencitos! ¡Gracias por la marcha! ¡Vamos! ¡Gracias, mi Valicita! ¡Gracias, mi Valicita! ¡Chicos, cuidado! ¡Cuidado que estamos ahí! ¡Gómez! 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 ¡Gómez, señores! ¡Estamos en el tomo 98! ¡Penguita, ¿de dónde eres? ¡Sandy! ¿Cómo estás, Sandy? ¡Yo soy chileno! ¡Lo sacan, chicos! ¿De qué parte de Chile? ¡Santiago! ¡Vamos, chicos! ¡La capitana! ¡Nosotras vamos! ¡Nosotras vamos! ¡Nosotras vamos! ¡Nosotras vamos! ¡Vamos a conocer Santiago! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Dale! ¡Ahí te vas a seguir! ¡Ascríbanme ahí! ¡Yo los invito un mensaje! ¡Para estar esperándolo! ¡¿Sí?! ¡Rober, gracias! ¡Sí, claro! ¡Ok, yo te escribo! ¡Yo te escribo! ¡Cuenta con eso! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Vámosle, vámosle! ¡Vámosle! ¡Vámosle, vámosle! ¡Vámosle, 26! ¡Vámosle, 26! ¡El top ahorita está bajito! ¡Gracias! ¡Son muy poderosos! ¡Ay, mi lady! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, 26! ¡Viol, 26! ¡Gracias, Andronio! ¡Gracias a todos por seguiéndose! ¡Gracias a todos por seguirnos! ¡Gracias, Tati! ¡Gracias, Tati! ¡Gracias, Tati! ¡Vamos, 26! ¡Vamos, 35! ¡Vamos, 26! ¡Vamos, 26! ¡Vamos, 26! Sí, eres desgraciado. Vamos en el cuidado. Eliud, saluditos. Vamos en segundos. Vamos, ven a estar acá en la pantalla. No permitan que nos saquen. Vamos, chicos, vamos, vamos. Vamos a ver si mejor, querido. Todos apoyando, todos apoyando. Cuidadito. Y alzambre, por eso es de los otros lados. Vamos, por eso es de las que perderás. Sí, gracias. Que los otros son muy fuertes, pero me corta que me vayas. Gracias, Hernández. Gracias, papá. Gracias. Veniendo con gracias a conseguirme. Top 25, vámonos con todo para arriba. Me love you. Bueno, ya me voy con mi obsesión. Oquillito, carito, saludos. 200 puntos y somos top 24. Gracias. Gracias, viejo. Amari, me faltan cuatro. Ay, el like se me está mariendo. Chicos, toquecitos, que no se quede el like, chicos. ¡Azmari! ¡Cuidado, nos va acercando! ¡Nos va acercando el podito! ¡No, es Mare. Mira, mira, ahí está. ¡Anita! ¡Anita, 10 segundos! ¡10 segundos, Anita! ¡Llegamos al 391! ¿Aquí no me quiero salir? ¡Los queens! Hay que bajar más, saltó. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, verdad no me das cuenta! y yo no no se preocupen yo me tengo que ir de verdad no es por eso aquí el que tenga menos puntos se va el que me estaban esperando pero en cualquier otro día y le seguimos dando ahí te seguí brother dale dale cuídense todos y saludos a todos por allá los dos tan bonito y ahí te llevo a chile besito y vamos a estar esperamos y nos vamos a conocer dale dale me dices adiós adiós aquí tenemos a juan josé ahorita metemos a otro entramos al top 87 vamos con todo a ver a ver a ver a ver a ver la carita no quiere aceptar saludos 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 saluditos a la gente 300 puntos y entramos al top 86 cuidado que invitemos a la gente inviten chicos inviten a ver a ver a ver a mí a mí también cuídense mucho yo sé se enamoró de chile perdón de un chileno no no me gustó está feito lo que pasa lo que pasa que uno por el show así como el sapito se cuente a todos hay que cuente hace nada me da cuenta y agua pero 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 no 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 me gusta para que yo me voy a ilusionar con alguien del día lo va a ir a ver a chile a santiago mira chile yo también voy a chile cuando yo también el mes que viene nosotros también el 7 nos vamos en serios y esperando que eso se salga con una gracia de ella alexa continuar busquen a alguien yo no encuentro a nadie que no tenemos a nadie a nadie todos se van para chile el otro mes que está pasando todos se van para chile espero el vídeo haya sido de su agrado nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo regálame un like y comenta